Durante la semana pasada, se registraron precipitaciones en casi la totalidad del territorio nacional. Los mayores registros, algunos superiores a los 200 milímetros, se dieron en la parte central de la provincia de Buenos Aires y norte de Misiones. Estas lluvias en numerosas localidades estuvieron acompañadas por fuertes vientos y caídas de granizo. Los valores medios de las temperaturas, tanto máximas como mínimas, fueron superiores a los normales, registrándose en las mayores anomalías para las máximas en el NOA y para las mínimas en la provincia de Buenos Aires. Persiste la condición productiva regular en sectores de las provincias de Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. En el resto del país y en términos generales, las producciones regionales agrícolas y ganaderas presentan una condición productiva y sanitaria buena. En la región patagónica, las majadas bovinas y caprinas y los rodeos bovinos presentan una condición general regular. Las majadas y rodeos en Chubut y Tierra del Fuego tienen una buena condición, mientras que el Estado va de regular a malo en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. En estas provincias, los índices de señalada de corderos arrojan valores entre el 40 y el 75%, relacionados directamente con la intensidad de la sequía sufrida. El riesgo de incendio de los bosques cordilleranos es alto. La condición productiva y sanitaria de peras, manzanas y vides es buena en Río Negro y Neuquén. El estado de las plantaciones de fruta fina en las provincias de Chubut es muy bueno. En la región pampeana, la condición general de las haciendas bovinas y bovinas es buena, así como el estado de la oferta forrajera y la sanidad de los rodeos. Las precipitaciones ocurridas aliviaron las zonas con déficit hídrico y no agravaron aquellas que tenían excesos. Persisten las condiciones con déficit hídrico en el sudeste bonaerense y centro-sur de La Pampa. Los cultivos de soja y maíz de primera están en estado de floración o llenado de grano, en tanto que los de segunda mayoritariamente atraviesan estados vegetativos. En el norte de la región está finalizando la cosecha de girasol con rindos unitarios entre 1.700 y 2.500 kg por hectárea. Las plantaciones y trícolas de la región están en condición buena, en tanto que los sistemas hortícolas de Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Rosario tienen un estado regular. En Mendoza y San Juan las haciendas bovinas y caprinas tienen una condición regular por causas nutricionales, no así en la provincia de San Luis donde la misma es buena. El estado sanitario de las majadas y rodeos es bueno. El riesgo de incendio en la región es moderado a alto. El estado de las producciones en los oasis mendocinos es regular. La estabilización y mejora de las condiciones climáticas permitirá una mejora de los distintos sistemas productivos. En la provincia de San Luis los lotes sembrados con maíz y girasol, tanto en secano como bajo riego, tienen una condición buena, libre de malezas, enfermedades e insectos. En el noreste argentino, las haciendas bovinas, bovinas y caprinas alcanzan una condición buena, ha mejorado la disponibilidad y calidad de la oferta forrajera y no existen anormalidades sanitarias. El índice de riesgo de incendio es alto solamente en algunas zonas de las provincias de Chaco y Formosa. Las producciones agrícolas regionales perefnes, como yerba mate, té, citrus y forestales, presentan estados buenos. En sistemas citrícolas intensifican los monitoreos y controles de cancrosis y aranuelas. Los cultivos de girasol, maíz y algodón en el centro y este de Chaco y Formosa mantienen su buena condición productiva y sanitaria. Está por comenzar la cosecha de arroz en la provincia de Corrientes, donde la condición del cultivo es buena. El estado nutricional y sanitario de las haciendas bovinas y caprinas es bueno. Continúa el rebruto de especies arbustivas leñosas y de especies megatérmicas, mejorando la oferta forrajera. El riesgo de incendio es muy alto a extremo en el este de Catamarca y Norte de Salta, siendo para el resto de la región bajo o moderado. Las producciones de olivos, vid, membrillos, frutos secos y aromáticas de las provincias de La Rioja y Catamarca están en buen estado. Las hortalizas tienen un estado bueno. Los cultivos de caña de azúcar, algodón, soja, citrus y tabaco en el resto de las provincias que conforman la región revistan una condición productiva y sanitaria buena. ¡Gracias!